Muy buenas, bienvenidos a Tutoriales 3.0 y en este vídeo vamos a ver cómo poner etiquetas en nuestro canal y qué etiquetas tenemos que poner. Como ya sabréis, las etiquetas son esas palabras clave que se ponen en los vídeos para que YouTube sepa de qué trata cada uno de los vídeos y pueda relacionarlos con otros vídeos del mismo tipo. Y no sólo se pueden poner los vídeos, sino que también los podemos poner en nuestro canal. Esto ayudará a que YouTube sepa de qué trata nuestro canal y pueda recomendar nuestro canal con otros canales de la misma temática. Hay muchísima gente que esto no lo sabe, que no pone etiquetas en su canal y esto, sobre todo cuando estás empezando, es bastante importante para darle visibilidad a tu canal. O sea que vamos a irnos al canal y os voy a enseñar dónde se tiene que poner y qué etiquetas tenemos que poner. Vale, pues como veis, ya estamos en mi canal. Todavía no tengo ningún vídeo, ¿vale? Estoy grabando los primeros vídeos sin subir ninguno de ellos. Cuando veas estos vídeos seguramente en el canal ya vas a tener varios vídeos. Y para poner esas etiquetas en el canal lo que vamos a ir es a Configuración. Una vez sea la configuración vamos a ir a Canal. Y aquí como veis en Información Básica tenemos País de Residencia y Palabras Clave. Aquí es donde tenemos que poner las etiquetas del canal. Las palabras clave no son palabras sueltas, ¿vale? Esto imagino que ya lo habréis subido más de una vez. Si estáis empezando en un canal esto es imprescindible que lo sepáis. Las palabras clave son búsquedas que se hacen en YouTube. Es decir, aquí no tenemos que poner palabras sueltas de lo que trata nuestro canal. Tenemos que hacer una pequeña búsqueda, tenemos que perder un poquito de tiempo viendo qué busca la gente de la temática de nuestro canal. Como veis yo no tengo ninguna palabra clave puesta, por lo tanto os voy a enseñar cómo voy a buscar yo las palabras clave para ponerlas aquí en mi canal. Y que tú luego puedas hacer lo mismo y buscar las palabras clave para poner en tu canal. Como bien te he dicho, esto te va a ayudar a darle visibilidad y YouTube podrá recomendar tu canal en otros canales de la misma temática. Entonces, vamos a cerrar esto y vamos a irnos a YouTube. Vamos a hacerlo directamente, vamos a darle a ver el canal de YouTube, ¿vale? Y ya estamos aquí en el canal. Entonces, yo os aconsejo que hagáis dos cosas. Hay dos vías para ver qué palabras clave tenemos que poner en nuestro canal. Una es con las búsquedas de YouTube, con el autocompletar. Ya sabéis que si le hacemos clic aquí y ponemos una palabra, en el que ponemos tutoriales, aquí nos aparece un autocompletar. Todo esto son búsquedas, todo esto son palabras clave que podremos poner en nuestro canal. Esta es la vía principal que tenéis que utilizar para encontrar esas palabras clave que tenéis que poner allí. Y la otra vía es ver canales de vuestra temática y ver qué etiquetas tienen ellos para vosotros copiar esas etiquetas y ponerlas en vuestro canal. Aunque también es cierto que los canales que tienen muchos suscriptores no les hace falta esa ayudita de las etiquetas porque YouTube ya sabe de qué trata sus vídeos. Y muchos de ellos directamente ponen su nombre de marca y no ponen ninguna búsqueda. Entonces nosotros vamos a centrarnos en las palabras clave que nos harían falta para nuestro canal de YouTube de tutoriales. Como os digo, esto no es una palabra que hay que poner suelta, hay que pensar en qué busca la gente. Es decir, de qué van a ser mis vídeos, de qué tratan mis vídeos. Pues eso es lo que tienes que buscar y esas son las palabras clave que tienes que poner en tu canal. Por ejemplo, ahora estamos hablando de etiquetas. Seguramente haré algún vídeo más de etiquetas, sobre todo de los vídeos, qué etiquetas hay que poner en los vídeos. Pues esto puede ser una palabra clave que podemos añadir al canal. Vamos a poner etiquetas YouTube y a ver qué nos aparece. Como veis aquí pone etiquetas YouTube, etiquetas YouTube 2020, etiquetas YouTube, ¿para qué sirven? Por ejemplo, esta podría ser una de las palabras clave que podemos poner en nuestro canal. O sea que nos vamos a ir aquí, etiquetas YouTube, ¿para qué sirven? Y vamos a irnos de nuevo a configuración, a canal. Y aquí vamos a poner etiquetas YouTube, ¿para qué sirven? Le damos a intro y ya tendríamos la primera palabra clave de nuestro canal. Como veis aquí, si seguimos buscando, también tenemos etiquetas YouTube 2020. También la podríamos poner etiquetas YouTube Studio, también lo podríamos poner etiquetas YouTube más buscadas. También YouTube etiquetas del canal, que es justamente lo que estamos haciendo. Etiquetas de YouTube para tener más visitas, ¿vale? Todas estas palabras las pondría en mi canal. Al igual que etiquetas YouTube, en este canal también vas a encontrar bastantes tutoriales de edición. Edición de imágenes, de miniaturas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, otra palabra que podría buscar para encontrar palabras clave para el canal sería miniaturas YouTube. ¿Vale? Como veis aquí pone miniaturas YouTube, miniaturas YouTube Studio, miniaturas YouTube gratis, tamaño online. Y si además, aquí delante de miniaturas le ponemos el asterisco, como veis, nos ponen otras búsquedas con una palabra de antes. Activar miniaturas YouTube. Que si no sabéis cómo activar las miniaturas YouTube, tenéis un vídeo en el canal que os explico cómo hacerlo rápidamente. Mejores miniaturas, cómo poner miniaturas en YouTube Studio, resolución para miniaturas, programa, consejos, app, habilitar, activar, letras, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es lo que tenéis que hacer. Hacer pequeñas búsquedas de lo que habláis en vuestro canal, de la temática de vuestro canal e ir añadiendolas justamente aquí, en palabras clave. No importa cuántas tengáis, cuantas más tengáis, mejor, eso sí, siempre que sea de la misma temática. No os vayáis en muchas temáticas distintas porque entonces le haréis un lío a YouTube. O sea que dejarme que las vaya buscando y las ponga todas aquí. Vale, pues como veis ya tenemos aquí todas las palabras clave que he ido poniendo, ¿vale? Esto lo podéis actualizar cuando queráis, ¿vale? Como veis aquí ya he puesto, bueno, palabras clave de etiquetas, de miniaturas, de algún programa que otro, de tutorial de banner, tutorial de logo, etcétera, etcétera. Podéis poner cuántas palabras clave queráis, ¿vale? Todas las que queráis las podéis poner aquí, no tiene un límite como en los vídeos. Y como os digo, esto lo podéis actualizar cuando queráis. Si por alguna de aquellas vuestro canal toma otro rumbo y cambiáis un poquito la temática de vuestro canal, esto también no podéis cambiar. O sea que una vez ya tenemos las palabras clave claves, le damos a guardar y ya lo tenemos todo listo. Ahora YouTube ya sabrá de qué trata nuestro canal y podrá recomendar nuestro canal en otros canales de la misma temática. Como os digo, esto es bastante importante, o sea que no lo dejéis vacío. Dedicarle cinco minutillos a buscar esas palabras clave de la temática de vuestro canal y rellenar ese campo de configuración. Bueno, y hasta aquí este tutorial. Espero que te haya servido, espero que te sirva y que tengas mucha suerte en tu canal de YouTube. Y bueno, pues si te gustó no dudes en darle un buen like, en suscribirte y nos vemos por el canal.